buenos días todos bienvenido a un volta conmigo tempranito en la mañana hoy es el último día de septiembre diciendo eso significa que hoy es el último día de sampler septiembre septiembre sampler no sé cómo se dice esa palabra en español pero hoy es el último día y decidí levantarme un poquito temprano antes de ir a trabajar para poder portar con ustedes si dios quiere yo puedo terminar este vídeo y editarlo de camino al trabajo y cuando llegue al trabajo puede ser que pueda subirlo si lo ven por la tarde un poquito por la noche ya sabrán lo que pasó en realidad pero quería aprovechar este tiempo para coger y y charlar con ustedes como prometido dije que iba a poner vídeos más frecuente y más seguido entonces por qué no hacerlo como un día tan como una mañana como hoy si ven mi background atrás no me juzguen comencé a empacar mi apartamento porque estamos en el proceso de mudarnos estamos buscando otro apartamento y ya que yo trabajo y cosas así hemos decidido comenzar a empacar aunque todavía no tenemos idea dónde nos vamos a mudar aunque sea más o menos tenemos algunas de las cosas empacadas y podemos ir moviéndonos un poquito más rápido pero sí a partir de eso en verdad no hay otra excusa para explicar el reguerito que yo tengo aquí atrás si se dan cuenta ya yo más o menos me di cuenta pero en verdad no me va a molestar hoy porque más o menos ya yo sé cuánto más o menos no me va a molestar hoy pero si voy hablando y volviendo se me olvida también contar pero como le mencioné anterior estoy contando puntada por puntada según yo voy volviendo y la semana pasada fue la primera vez que yo empecé a volviendo así y la semana pasada básicamente en siete días yo volteé 6300 puntada usualmente yo vuelvo más durante los días libres mío que usualmente va a ser de mil 1200 1500 puntos durante los días que yo trabajo cuando llego a la casa me pongo a guardar y usualmente boldo más o menos 400 500 por puntada que significa eso yo todavía no estoy tan segura cuántas puntadas me quedan porque yo no tengo creo que lo mencioné anteriormente yo no tengo pattern keeper o que no tengo este programa que me ayude a trasear las puntadas que yo llevo pero más o menos yo sé que estoy un poquito más adelante que la mitad porque este patrón lleva siete páginas y yo creo que ya llevo como cuatro y media si no me equivoco y ahora lo que estoy haciendo es todavía estoy contando porque quiero mantenerme en forma quiero mantenerme en forma que decir como quiero seguir el camino y asegurarme que estoy haciendo las puntadas que tengo que hacer diaria y entonces yo creo que me va a quedar como dos semanas más en este voltado pero ya ven como lo llevo estoy volviendo al revés estoy volviendo al revés a mí me gusta bueno obviamente porque yo un boldo con tela un poquito más pequeña me van a salir la tela más grande pero los voltados me van a salir más pequeño uno, dos, tres, cuatro los voltados me van a salir más pequeño entonces cuando estamos en esta situación a veces porque estoy volviendo en mano a veces se me hace un poquito más mejor bordar al revés yo lo único que hago que cojo el patrón y lo pongo al revés y ahí yo puedo guardar de al revés y no tengo ningún problema pero como le estaba mencionando hice como seis mil puntadas en siete días que significa que si en siete días más yo hago otras seis mil significa que serían como doce mil y yo sé que este patrón lleva 22 mil crucecitas entonces si lleva 22 mil crucecitas y ya yo llevo doce y yo creo que voy por la mitad creo que con dos semanas más de puntadas yo creo que voy a poder yo creo que voy a poder yo creo que me equivoqué aquí si me equivoqué creo que voy a poder creo que voy a poder terminar a tiempo porque ya quiero terminarlo yo empecé este el día 3 de septiembre entonces el día 3 de septiembre hasta ahora y creo que cogí cuatro días de receso significa que más o menos voltee en él un total de 20 a 25 días que yo creo que va bien no es un problema y yo creo que si yo hubiera comenzado a tiempo hubiera podido terminar pero me he dado cuenta que a veces uno no puede decir ok voy a hacer todo esto el mes de septiembre al menos que empezaste justamente porque yo no empecé directamente en septiembre el primero de septiembre pero si empecé un poquito en la primera semana de septiembre pero este me he dado cuenta que así un bien en los diferentes patrones saliendo y las diferentes espérate no sé estoy yendo al revés por estar hablando quien me dio licencia como dicen quien me dio licencia quien me dio licencia de voldal porque obviamente lo hice mal creo que esa puntada se va a quedar ahí mismo porque la apreté demasiado cuando fui a jalar creo que eso pasó pero vamos a ver esperamos a ver si la puedo encontrar no la voy a dejar así aunque me molesta a veces no se va a notar pero yo creo que para mí es la belleza de yo voldal pequeño porque de veras muchos de los errores no se notan porque como las puntadas son tan pequeñas y tan juntas o apegaditas en verdad nadie se da cuenta entonces que va pero yo quiero saber como le va su semana espero que todo estén bien espero que estén saludables yo sé que aquí estamos bien estamos saludables esta semana puede ser voy a ver si puedo grabar un poquito más frecuente durante la noche para poder subirle los videos antes de tiempo pero la razón es porque voy a tener que viajar la semana que viene y no quiero dejarlos en el aire como se dice entonces quiero aunque sea dejarlo con un poquito de contenido puede ser que yo me ponga a a grabar por las noches y le pongo los videos scheduled con un horario para que aunque sea puedan salirle tempranito o tempranito cuando yo no esté aquí pero van a saber directamente van a saber obviamente que no estoy aquí porque no voy a poner las fechas y puede ser que yo tenga la misma ropa puesta no me digan cochina en los comentarios porque no soy cochina nada más va a significar que yo grabé el mismo día espero que no le moleste eso pero sí quería mencionarle a ustedes sobre un patrón que yo vi se llama 1, 2, 3, 4, 5 se llama The Zimmerman Coverlet yo lo voy a poner abajo en los comentarios en el como es en los en las notas porque es un patrón nuevo que salió de Modern Folk and Brodery es el mismo diseñador que diseñó este pero es un nuevo patrón que salió y básicamente el concepto fue como una sábana que digamos un tapa tapacochón que una señora Ellen creo que se llama si no me equivoco pero lo voy a incluir pero lo voy a incluir abajo ella puso una foto sobre este digamos sábana y la sábana tiene casi 300 años en la familia de ella y la sábana fue boldada años atrás pero ha estado en la familia de ella todos estos años entonces ella parece que subió la foto y Jacob de Modern Folk and Brodery el diseñador de esto cogió y le dijo oye puedo hacer un patrón de este y él le dijo si está bien que pasa a las 5 o 6 horas él le manda un patrón completamente nuevo y le dice por qué no vendemos este patrón y él le dice ok entonces él dijo vamos búscame una organización que te guste y aprovechamos y 25% de cada venta se la donamos a esta organización espérate 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 por poco la pillo ahí eso dice ok dame vamos a donar 25% de las ganancias a la organización que tú quieras la organización que ella está haciendo no me recuerdo bien cómo se llama la organización pero básicamente se trata de darle cobertura como ropa auxilio a las familias durante el invierno o familias que están despojadas me gustó la causa el patrón el patrón bello desafortunadamente no voy a voy a ver si puedo poner una foto pero no creo que voy a poder poner una foto aquí pero lo voy a incluir en los en las notas abajo yo quiero que ustedes cojan y vayan a ver para mí yo no tengo ningún tipo de ganancia pero siempre me gusta compartir las informaciones y me gusta abordar con diferentes amiguitades ¿qué significa eso? vayan a la página y chequen si no pongo la foto vayan a la página y miren cómo se ve y si están interesados compren el patrón creo que el patrón fueron como 15 dólares o 15 euros y ella va a ser un sal un stitch alone vuelta conmigo creo que comienza octubre 10 y en instagram yo creo que el hashtag que ella va a poner es Zimmerman coverlet south yo lo voy a poner abajo también y también voy a buscar y incluir la página de ella de Flosstube porque ella también tiene un Flosstube so podemos ustedes pueden ir viendo más o menos de qué estoy hablando de qué rayos estoy hablando y ahí pueden disfrutar y admirar el diseño el diseño el diseño es bello cuando el diseño en el patrón porque son tres partes el diseño en el patrón básicamente es déjame yo ver si puedo dame un segundo porque estoy bajando todas todas las fotos estoy bajando una información en el ipad mío pero si pueden ver este es el coverlet eso es un repetido es un repetido y perdón en el patrón perdón que tope la cámara en el patrón como ven que un repetido en el patrón nada más él puso la primera parte básicamente es tú lo pones nada más puso la parte de arriba y se repite con ese mismo patrón tú vuelves a hacer la parte de abajo y la tercera parte yo voy a bordar las tres partes porque creo que es bello todavía no tengo pensado exactamente cuáles son los colores que voy a hacer pero tengo más o menos una idea de cuáles son los colores que yo voy a elegir entonces no sé si le gustan chequenlo vayan y mírenlo es una belleza una súper belleza y creo que daría lástima que mucha gente no lo vean creo que mucha gente si lo vieron y están comenzando van a empezar a hacer el sal en octubre creo que octubre 10 pero cojan un poquito de tiempo y chequenlo porque es una belleza todos los patrones de modern folk and birdie de jacob son simples son bellos la página de él es bella 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 cada vez que yo entro a la página de él quiero comprar algo nuevo so le preaviso que van a encontrar muchas muchas bellezas espero que cojan el tiempo lo miren y me avisan que piensan si lo van hacer también avísenme y lo podemos hacer juntos y podemos hablar un poquito sobre él aquí el único la única idea que sí tengo pensado es usar oro pero todavía no estoy segura pero sí quiero usar un hilo de oro o como dorado color oro eso todavía no me he decidido pero tenemos un poquito de tiempo para decidir qué queremos hacer y con eso lo voy a dejar porque ya voy a llegar un poquito tarde pero no importa voy a llegar un poquito tarde el trabajo pero no importa porque yo siempre llego temprano los dejos 1 2 3 4 5 los dejo déjame yo subir aquí para recordarme que no tengo que seguir los dejo y nos vemos un poquito más luego en la semana como siempre espero que se cuiden y cualquiera cosa me escriben en los comentarios me corrigen el español por favor y me escriben en los comentarios y más luego nos vemos que pasen buen día bye bye y Gracias.